A todas las mujeres les encanta el chico malo, pero cuando tú eres el chico malo parece que no ligas y parece que entonces es cuando le gusta el chico. Bueno, ¿qué coño? ¿Por qué a ti no te funciona ser ese chico malo del que todos los maestros de la seducción hablamos? Te lo voy a explicar, en este vídeo te lo voy a desvelar y te voy a desvelar sobre todo como puede serlo y que esta vez sí que te funcione y te voy a explicar entonces por qué no, ¿ok? Sin embargo, déjame decirte primero dos cosas. Uno, sí funciona, solamente es tu percepción y dos, sí funciona, solamente que lo estás aplicando de una manera bastante segada. ¿Segada por qué? Porque siempre se habla de que el chico malo es el típico bad boy que aparece con todo esto así, se lo rompe y la chica le dice ¡Ay, me dices la hora que es! y el chico le dicen ¡Me importas una mierda! Eso no es así, eso no es así, no es ni blanco ni negro y las cosas van cambiando. El típico bad boy de hace 50 años no es el mismo bad boy que a día de hoy y no es el mismo bad boy que hace dos siglos. Entonces, entendiendo esto, la pregunta que tienes que hacer es Uno, ¿cómo es el bad boy de ahora? ¿Cómo es el bad boy de tu ciudad? ¿Y cuál es el bad boy que quieren las mujeres y por qué? Las mujeres no quieren un bad boy porque es el chico malo que la va a tratar mal, que les va a dejar embarazadas y se va a ir, ¿no? Eso es estúpido, es irracional y no tiene sentido. Pero las mujeres no emocionales no son lógicas, sí, a ver, son más emocionales que lógicas pero tienen lógica también, es ilógico pensar que no la tienen. ¿Me explico? Entonces, volviendo al tema y centrándonos y voy a intentar ir bastante rápido en este vídeo para no crear confusión, porque siempre este tema lleva confusión y quiero solucionar el tema de una vez por todas, es ¿Las mujeres quieren un chico malo? Se dice eso. Porque el chico malo es el que toma las decisiones por sí mismo y puede avanzar en la vida y es el listo que se lleva las buenas oportunidades en la vida, por lo tanto va a tener una mejor vida que el tonto o el chico bueno que le da todas esas oportunidades al malo y es que no son términos de bueno o malo realmente, es como el listo y el tonto, por así decirlo que tampoco, sino el echado para adelante y el que tiene miedo. ¿Qué va a querer una mujer? ¿Estar con una persona que progresa o que no? ¿Qué aprovechadas son, Néstor? Perdona, pero déjame preguntarte a ti también. ¿Quieres estar con una mujer que avanza o con una que no? Y ahí es cuando todos hemos respondido alguna vez en la vida y yo también concluyo, me he equivocado, al igual que todos, espero equivocarse, es humano, por eso nos llamamos, quiero mejorar y es alfa familia, deja un me gusta, suscríbete, eres el mejor del mundo. Por eso todos hemos dicho ahí cosas como, no, a mí me da igual que la mujer quiera avanzar o no avanzar, pero yo quiero que esté bueno, todos decimos eso, cuando has estado ya con una chica 10 de apariencia, por eso hago chica 10, pero que después no quiera avanzar, te acabas cansando y dices, oye, esto no es lo que quiero en la vida porque al fin y al cabo no eres feliz, ¿vale? Porque estás con una persona de apariencia, porque estás con una persona que te gusta, pero no te encanta, o te encanta pero no te enamora, me explico. Entonces, volviendo al tema, eso es lo que tienes que hacer también para que te funcione, porque cuando tú creas una apariencia, quizás eres atractivo con esa apariencia, quizás lo haces bien y te funciona ser el bad boy de piel para afuera, pero ¿realmente eres esa persona a la que le estás mostrando a la chica? Se va a dar cuenta, me explico, no puedes fingir todo tu matrimonio que eres el bad boy. Fake it till you make it, y aquí entra la gran divergencia, ¿no? Tú lo finges hasta que lo eres, se dice, ¿no? Yo apoyo bastante esta idea, me gusta bastante porque da muchas esperanzas a la gente, ¿no? A mí me la dio y yo lo conseguí. Sin embargo, déjame decirte que no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa que tú digas, pues soy un bad boy, lo finjo y lo soy, ya está, ligo y tal. No, las cosas ocurren poco a poco y ocurren con actos, ¿no? Enseñando las cosas, teniendo resultados, y la chica tiene que ver eso, ¿vale? La chica tiene que ver que tú eres una persona que toma acción, eso es lo que se llama comúnmente bad boy. La chica tiene que ver que eres una persona que se aguanta de sus impulsos emocionales, eso es lo que se conoce comúnmente como bad boy. Tiene que ver también que eres impulsivo cuando debes serlo, es decir, tienes que ser calibrado, tienes que tomar acción cuando tienes que tomarla, tienes que no tomarla cuando no tienes que tomarla, te aguantas cuando tienes que aguantarte, y te aguantas o te mantienes, mejor dicho, en tu pensamiento, aunque otra persona te esté llevando a la contraria, te esté diciendo que sos un estúpido pensarlo y demás, tú te mantienes ahí y lo defiendes y das tus argumentos de manera relajada porque sabes adaptarte, sabes calibrar las habilidades sociales y las relaciones sociales, sabes llevarla bien. Eres un líder porque sabes hacer todo esto a lo anterior, te mantienes bajo la calma y si te equivocas, pides disculpas, mejoras, adaptas y sigues avanzando. Esas son las características de un bad boy. ¿Por qué se le llamaba bad boy? Pues mira, realmente no sé de dónde surge el término a nivel, que al menos yo me recuerdo ahora mismo, pero sí es verdad que la gente se basa bastante en el Tyler Darden del Club de la Lucha, del Fight Club. Realmente son estereotipos, como por ejemplo el de Christian Grey, pero es que todas las mujeres quieren Christian Grey, no todas las mujeres quieren Christian Grey, ni todos los chicos somos Christian Grey, ¿vale? Los estereotipos nunca son 100% para lo que son estereotipos. 10 alfasegundos y seguimos con el vídeo. ¿Sabías que en QuieroMejorar.com tienes los mejores libros de seducción, habilidades sociales, relaciones sociales y persuasión que puedes encontrar? Entra ahora en QuieroMejorar.com y descúbrelo tú mismo, Alfa. Seguimos con el vídeo. Entonces, puede gustar más, puede gustar menos, puede haber unas tendencias, puede haber otras, sobre todo por épocas, pero no es una cosa de todo o nada, que es algo que está ocurriendo a día de hoy. Si te has visto mi vídeo de las tendencias de 2022 sobre seducción y habilidades sociales, pues verás eso, que las tendencias se están empezando a, están tendiendo, bueno, y ya están de hecho polarizadas. Entonces, es algo que te quiero decir que voy a terminar ya el vídeo porque se me está alargando más de lo que quiero, pero que te voy a hacer un resumen ahora increíble y unas cositas que no te he comentado. Pero básicamente es esto, que tengas cuidado, ¿vale? Que calibres, que eso es realmente lo que se le llama un bad boy, que dejes de llamarlo bad boy, que lo llames, que lo llames bad boy, que me da igual, ¿sabes? Que le ponemos esa etiqueta para entenderlo. Pero que tengas claro que no es bad boy. Tú no tienes que ser malo. Tú no tienes que ser malvado, malévolo, maquiavélico. Porque este es otro problema, que la gente dice, pero es que Néstor, yo no soy malo. Yo no sé ser malo, pero es que no tienes que serlo. No tienes que serlo, sencillamente tienes que sacar ese tu interior que mira por ti. Quizás por esta una de las razones que se llama el chico malo, me explico, o sea, va a mirar por él. No por él, no por él, no por él, no por él, sino por sí misma. No por ella, por ella, por ella, por ella, sino por ella. Pero primero por ellos. Una mujer no quiere un hombre. Y aquí ya termino y te doy los tips, otros tips, me refiero. Porque todos estos son tips, son trucos, secretos. Para volverte un chico malo, de verdad. Y es que una mujer no quiere un chico, o un hombre, mejor dicho. Bueno, primero de todo es que una mujer no quiere un niño, quiere un hombre, ¿vale? Eso es muy importante. Y lo segundo es que no quiere un hombre que vaya detrás de todas las mujeres, ¿no? Con esto no quiero decir que no quiera un hombre que luzca atractivo, sino que no quiera un hombre que esté babeando a todas las otras mujeres. Quiera un hombre que sea o que tenga características de buen padre. Y con esto no te estoy diciendo que tenga que ser padre, es que no. ¿Por qué tengo que dar los matices en todos los puntos? Porque quiero dejar claro que la cosa no está tan polarizada. El punto central, el núcleo de ser un chico malo de verdad y de tener éxito para poder tener éxito con las mujeres es calibración. Calibrar. Es saber qué hacer en cada momento y ponerte siempre primero. Comer primero, ¿vale? No por nada, sino porque cuando tú estás bien puedes ayudar a los demás. Eso es el centro del chico malo. Así que, Alfa, atento. Ten en cuenta estos últimos segundos de vídeo y sobre todo, pues recuerda el vídeo entero porque es lo que te lo contextualiza y te lo argumenta. Y con esto créeme que de verdad vas a aplicarlo en tu vida y vas a ser ese chico malo que de verdad tiene resultados. Porque vas a ser el de verdad que buscan las mujeres. Vas a dar lo que realmente quieren las mujeres, ¿ok? Entonces, ¿a las mujeres les funcionan estos? Existen varios tipos, ¿no? Porque depende de lo que quiera la otra persona. Tú no vas a ser el chico malo que quieren las mujeres porque también te digo lo que quieren las mujeres porque no todas las mujeres quieren lo mismo y le vas a gustar a todas las mujeres porque hay mujeres a las que no les gusta ese tipo de hombres. Al igual que si una mujer es la chica mala va a haber hombres a los que no les va a gustar y hombres a los que sí. Entonces, tienes que calibrar. Y te voy a decir exactamente lo mismo de siempre. La Blueprint es muy importante. ¿Qué es la Blueprint? Tengo vídeos sobre eso. ¿Dónde los tengo? En el Alfa Prime. Únete ahora el botoncito azul al lado del botón rojo de suscrito porque sé que estás suscrito porque perteneces a la Alfa familia. Alfa nos vemos en el próximo Alfa vídeo. Y déjame tus dudas en los comentarios y te las respondo menos de 24 horas. Lo intentaré, te lo prometo. De hecho, casi siempre lo hago. Una tasa de éxito del 95%. En todo alfa nos vemos en el próximo vídeo. Un me gusta, comentario y nos vemos ahora sí en el próximo vídeo.